Yo no merezco ser libre, yo no merezco ser golpeado, yo no quiero estar encabezado, yo quiero volver a mi hogar, y esto es plena desde todos, yo quiero correr como ustedes corren, yo quiero comer como ustedes comen, quiero convivir con mi familia como ustedes conviven, ¿por qué no merezco ser libre? ¿por qué no merezco volver a mi hogar?